Esta madrugada fue asesinado un joven identificado como Brandon Samaniego Rivero luego de resistirse a un robo por parte de ciudadanos venezolanos. El hecho ocurrió en la avenida Benjamín Franklin con calle Río en la zona de Salamanca en el distrito de Ate. Un suboficial de tercera identificado como Darling Coronado Mauricio de 23 años murió luego de haber recibido un disparo al interior de su unidad de trabajo en el distrito de Barranco. De acuerdo a las primeras informaciones la víctima y un compañero habrían estado manipulando el arma de fuego. En comunicación con Exitosa, el secretario general de Perú Libre Arturo Cárdenas aseguró que se mantiene firme la alianza electoral con Nuevo Perú y Juntos por el Perú a pesar de las renuncias de algunos militantes. Por supuesto, la alianza se mantiene firme, más bien son unas cuantas renuncias que están dando por el lado de Nuevo Perú. Bueno, yo puedo percibir por ese lado que hay poca madurez política, hay intolerancia frente a una decisión mayoritaria porque en el último conclave que ellos estuvieron en Lima, la gran mayoría de Nuevo Perú han en este caso decidido ir en alianza. Si bien hay voces discordantes de una cierta minoría, pero estamos en democracia, Nicolás. Esa minoría tiene que someterse a la decisión mayoritaria. Pero bueno, yo veo que aquí están primando algunos intereses personales.